¿Vos sabés lo que le hizo el padre? ¡Mónica! Todos tenemos una cara que mostramos y una cara que escondemos. Por ejemplo, te podés dar cuenta de que alguien es inseguro porque se muestra pedante, altanero, soberbio. ¿O que es mentiroso y se muestra muy creíble? El abuso. ¿Qué es abuso? Te decime qué, porque yo no sé, no sé qué me hizo. ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo la puta madre? ¿Qué mierda me hizo? ¿Qué? No sé qué me hizo. No. Dos, cuatro, seis, ocho. ¿Y los platitos de pan no hay? No pongas paneras porque te va parvo, ¿eh? Después, tema bebida. El vino, catorce grados, el champán, por supuesto helado porque si no Carlos me lo tira por la cabeza. La gente llega, vos le servís la bebida, les das estos saladitos, entramos Carlos y yo y nos dicen... Sorpresa, sorpresa. ¿Vos me escuchás o me pones cara de que escuchás y después vas a arruinar todo? No, no, quédate tranquila, va a salir todo perfecto, te lo prometo, espectacular. La noticia es buena, pero mejor esperemos a que lleguen todas, ¿no? Te lo adelanto, ¿no? Un titular. ¿Qué te, 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 te ascendieron? No. Yo no entiendo, ¿qué cuál es la noticia que quieren dar? A ver, te corté o robón en algo en la mitad de la semana. Es de vago, esta gente no trabaja, te lo pregunto en serio, a ver si me puede dar una respuesta. Pero no, no, por eso no es algo importante, ¿no te dijo nada por teléfono? Nada. ¿No sé esto todavía no? Laura, ¿qué haces vos acá? Ay, no, te lo pido por favor, ¿qué hago acá? Hasta donde yo sé, sigo siendo empleada de 4N, con lo cual yo puedo estar acá porque tengo que conducir un noticiero. Ah, sí, vas a seguir siendo empleada de 4N hasta que yo decida despedirte. Lo que hiciste con Reina Suárez no tiene nombre, Laura. No, 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 no. No, 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 ¿qué? Que no me la nombres porque me hace mal. Ah, escuchar ese nombre, te juro por Dios, me descompongo, me baja la presión. Te descompongo. Quiero, le haga, le llorar, me angustia, me hace muy mal. Y además tienes que ir a vos, no me podés echar. Preparate un tecito. Dale, sirve un cacho. No, no, agáralo, agárralo. No, no, agárralo vos. Por favor, Silvira. No, agarralo vos, che. Silvita, ¿qué pasa? Comételo, comételo, comételo que yo te voy a estar flaca. ¿La música? Llegan a las 5. Traen los equipos y prueban el sonido. ¿Las luces? Son los mismos del sonido, así que quédate tranquila. No me gusta que esté esto tan armado, tan duro. No quiero que parezca un 15. Quiero que dé la impresión que yo hoy a la mañana, tac, 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 las corté del jardín. ¿Qué pasa hoy? Ay, va. Con tanto misterio. Bueno, ¿qué es lo que sucede hoy? ¿Qué día es hoy? Y a ver, ¿quién cumple 10 años de casada? ¿Quién? Mirá. ¿Verdad? No. No. Chalo. ¿Qué dije, Lavalle, que chequearas el tema de los manteles para que estuvieran bien planchados? Pensé que estaban, perdón. Pensé que estaban, pensé que estaban. Pensás mal, querida, pensás mal. Yo no entiendo, después de tantos años no se te pega a nada de estar conmigo y pensar un poco más proactivamente. ¿Viste que hay gente que tiene con esa composición de mostrar todo, todo lo que hacen, todo lo que dicen, todo lo que tienen, todo, 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 todo lo felices que son, que hacen el amor, que si no lo hacen, que te amo, que te amo, que te entiendes. Es una mentira, es una mentira. No se puede ser feliz. ¿Y Carlos a qué hora llega? A las 7. Ah, bueno, acordate que es una sorpresa, ¿eh? Y no arruines todo con esa bocota que tenés. No, no te preocupes que yo a las 7 en punto lo busco en el aeropuerto. ¿Vos estás en pedo, Lavalle? Al aeropuerto voy a ir yo. Lo primero que quiero que vea Carlos es mi cara. Y ojito, ¿eh? Con la responsabilidad que te estoy dando, querida. A ver si te avivás un poco. Durante un rato vos vas a ser reina Suárez, vos vas a ser mi avatar, ¿entendés? Vas a ser la gran anfitriona. Te estoy dando un gran lugar, Lavalle. Estos no son solo psicópatas. Estos son dos porquerías, ¿viste? Que siempre cagan a sus propios amigos. ¿La querés? No, no, agárralo, agárralo. No, tomála vos. No, agárralo. No, te la quiero regalar. Tomála vos. Me lo como yo y no nos peleamos, chicas, ¿eh? ¿Qué mierda les pasa a ustedes hoy? ¿Por qué decís eso? No, digo, porque me están tratando como una boluda que tiene problemitas. Que agarra la tostadita, que agarra el muffin, que dáselo a Silvita, que déjalo hablar a Silvita, que no sé qué, Silvita. Como una idiota te tratan. ¿Te das cuenta? Ni ustedes se llevan bien. Todo el mundo se lleva como el orto. Prendeme la tele, que debe estar por salir mi propaganda. Así es, Pablo. Una jornada cargada de noticias, algunas buenas y otras no tanto, pero para eso estamos acá, para informarnos. ¿Qué es esto? ¿Qué hace Laura Luna ahí? No entiendo, habla mal de mí, de mi marido. Nos insulta, nos humilla y sigue teniendo trabajo. Comunicate ya mismo con Dolores y decirle que hoy la quiero afuera del canal. Sí, Reina, ya la llamo. Ya. Dale, contá, que yo me voy a tener que ir y no vas a haber contado nada. Sí, sí, la esperamos a Laura con una hora. Ya después le contamos nosotros. Dale, ¿qué? ¿Qué? Ay, yo quería que estuvieran todas. Bueno, dale, dale. Bueno, está bien, se los voy a decir. Bueno. ¿Qué? ¿Están preparadas? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, a la una. No me voy a parar, no me voy a parar. Ay, dale, que me pone nerviosa. Flaca igual, ¿eh? Sí, está linda. Espérate. Espérate. Ay. ¿Qué? Me caso. ¡No! ¿En serio? ¿Me estás jodiendo? Me caso, me caso. Me caso con Dono, chica. Ay, qué lindo. Felicitaciones. Ay, qué lindo. Finalmente con el medio. Ay, sí, mi hijita. Me está jodiendo. Chichichichichichichichichichichichi. Ay, qué, qué. ¿Qué le querés decir? ¿Vos te casás? Sí. Dejate de joder. Es eso, eso, eso. Yo quiero que se lo dicen todos los malos. O sea, por favor no vengan con paisajes prolijitos, ¿eh? Quiero que pinten desde el alma. ¿Eh? Vamos. Vos estás hecha mierda. No, bueno. No, no digo paisaje. ¿Sabes qué? Yo pensaba que estando acá iba a estar como mucho más tranquila, más aliviada, pero la verdad, la verdad no es así. ¿Por qué? Porque cuando yo salga de acá voy a volver a mi rutina de siempre. No sé, voy a estar con Ale, con Cata, con mis amigas. ¿Y qué? ¿Eso está mal? No, no, bueno, no, eso no está mal. Lo que pasa es que acá todo está bien. Hacés esta pedorrada y está divino. En cambio, si yo salgo, vuelvo a mi rutina, me... van a empezar a criticar todo lo que hago, todo lo que digo. No, ¿por qué? ¿Por qué te parece eso? ¿Eh? ¿Sabes qué pasa? Yo me casé muy joven. Yo tenía 20 años cuando tuve a Cata. Toda mi vida, toda mi vida estuve al lado de Ale. Y siempre pensé que si me alejaba un poquitito de él, no iba a poder vivir. Y sin embargo, ahora estoy acá. No sé, me doy cuenta que puedo estar sin él. No, pero eso nunca me lo había cuestionado. Es la primera vez que lo pienso. Es... Es la primera vez que lo siento. Está bueno. Pintemos en silencio, por favor. Sí. ¿En acá qué hiciste? ¿Cuál sería la idea? ¿Qué le pasa a Nati que está así, que parece un croto con esa cosa colgando que se puso? Nada le pasa, qué sé yo. Le pasa que está con penas de amor, pero ya se le va a pasar, va a estar bien. Vos no te pongas mal cuando mis amigas o yo te atendemos especialmente, ¿viste? Porque ellas a veces son un poco, qué sé yo, parecen malas, pero son buenas. Lo que pasa es que tienen un humor... No sé qué pasa, ¿viste? Porque a mí siempre me gastaron, siempre se me cagaron de risa en la cara. Me tenían cortita, ¿viste? Decían de todo de mí y ahora de repente son todas buenas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada pasó. Pasa que ahora te conocen más. Eso pasa. Antes me conocían igual. Esto pasa desde que vos dijiste lo que dijiste. Y a mí no me gusta, ¿viste? Que me traten como una loca, una tarada. Yo me siento como un bicho raro. ¿Entendés? Para mí que todo esto tiene que ver con que... ¿Para qué tenías que decir eso? No tenías que decirlo. Bueno, está bien, Silvita. Lo que pasa es que, ¿viste? Tampoco me podía quedar callada. Veían que ellas se daban cuenta que había un problema. Un problema. Y hablaban así como hablaban. ¿Cómo es qué problema? ¿Qué problema? Dejá de negar. Si no querés hablar, no hables. Pero no digas que no hay un problema. ¿No te viste con este tipo con el que saliste? Con este Augusto. Yo estoy perfecta. Yo estoy perfecta. Pero lo que no me gusta es que me traten. ¿Viste los nenes que les dicen? Son nenes no pelotudos. ¿Qué tipo? ¿Qué pasó? ¿Con qué tipo? Con Augusto. Tuviste un tema. Con el otro. Con el español también decían que pasó algo. Bueno. ¿Tiene que ver una cosa con la otra? Tiene que ver. Tiene que ver. Porque una, a veces, después que pasa determinadas situaciones, queda con miedo. ¿Viste? Entonces, a lo mejor estás con miedo a los hombres, a que se te acerquen, a que te den unos besos. Es que vea... Ah, ah, ah. Yo no te tenía que contar nada. Porque ahora que soy yo, la loca. Yo soy la loca, la traumatizada, ¿eh? La que no... No, no, la... Mirá. Con esos dos me fue mal. Pero yo tuve un montón de novios en Rosario, para que sepas. Natalia, deja de ir hasta el salón y de ir así, por favor. ¿Qué? Cambiate, vestite. ¿Pero qué estoy vestida? ¿Acá estoy en pelotas? ¿Me ves en pelotas vos? No, pero por ahí... Estás en pijama. Bueno, el pijama es ropa. Sí, pero si te saco estas pelucitas... No me rompas las pelotas, tía, vos también. ¿Cómo rompes los huevos? Estaban re contentas las chicas. Sí, re... Me dijeron cosas re lindas. Qué lindas, che. Me abrazaron, me han invitado. Muy emotivos en esos momentos, la verdad. Sí, están contentas, quieren que me case. Yo también, pero... Rubén, ¿sabes qué pensaba? ¿Qué? Si te parece, ¿por qué no les decís a tu papá que vengan para acá? Cuando yo vuelvo, nos encontramos todos acá y de acá nos vamos para casa. Sí, puede ser. Si no, también podemos ir nosotros directamente para allá, como más fácil. Le pido a mi cuñado que prenda el fuego, nos pongamos un asado y le decimos ahí, tranquilo. Tampoco nos vamos a hacer un gran anuncio. No, yo decía, compro unas cosas para tomar el té, algo sencillo, porque... Si no te ofendés, la verdad, prefiero ser un poco más local. Claro. Que la otra vez, viste, que fui hasta allá y... No tengo problemas, pero... No hay ningún problema. A las cuatro te paso a buscar y listo. Tomás, Falcón. Escúchame. Tengo una pregunta. Vos, cuando das un beso, ¿qué sentís? Necesito saber. Así, por adentro. ¿Qué te pasa? Adentro, ¿cómo? Cuando das un beso, necesito saber para algo. No sé, tendría que dar un beso. Le anoto y le cuento. Bueno, no, sí, porque yo necesito por una cosa. Haceme un favor. Dame un beso. Sin la lengua. Un beso normal. Así, un buen beso. Dame un beso. ¿Ahora? Sí, sí, sí. Ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Soy fea? ¿No te gusta? No. Bueno, por eso. Entonces, probemos, porque yo necesito... Es muy importante. O sea, es el favor que me hacés si me das un beso en este momento. Yo le hago un favor. Sí, besame. Dale. ¿Y si suponen tus papás? ¿Es qué? No, qué sé yo. Pensaba. Mirá si te dicen que no quieren, que no les gusto, que no les caigo bien, o como que no soy la mujer para vos. Sí, muchachos. ¿Cómo van a decir? Por ver. Está bien, como vos parecís una adolescente. Me van a llevar preso a mí por estar con vos. No, no, no. Yo me quiero casar. ¿Vos te querés casar? Yo me quiero casar. ¿Ustedes se quieren casar? ¿Sí? ¿No vamos a casar, entonces? Perdón, 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 perdón. Que interrumpa este hermoso momento. No sé si escuché bien. Ustedes se van a casar. Sí, Fran, perdón. Yo te lo iba a decir. Lo que pasa es que recién se lo contamos a las chicas, después se lo vamos a contar a los papás de Don Ofrio y el próximo eras vos, por eso. Ah, el próximo eras yo. Sí. Bueno, oye, desde ya les voy avisando que tal cosa no va a suceder. No, 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 no va a suceder. ¿Vos te acordás cuando ella estaba conmigo? Y vos la jodías, la perseguías. Dale, que dale, con la frasecita mersa. Te cagaste en que fuera mi mujer. ¿Te acordás de eso sí o no? Bueno, ahora me toca a mí. Así que prepárense. Ay, Francisco, pará. No te no... Mándate a cagar. Buenas. Hola, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Romy? ¿Todo bien? ¿En qué andan ustedes? ¿En qué andamos? Comiendo caramelo. Sí. Ah, comiendo caramelo. ¿Por qué comes...? Ella me dio. ¿Por qué comes tantos caramelos vos? Porque todo el mundo come caramelos, porque me gustan. De chiquita al caramelo, el chicle, el chupetín. Mi papá me compraba unas bolsas así, como esta. Mirá. Ah, a mí no, no me dejaban por las caries. Oh, pobre. Qué cagada, te la re perdiste. A mí sí, porque a mi papá también le gustaban, le encantaban. Una bolsa así para cada uno. ¿Pero tu papá no era diabético? Sí. ¿Y que comía caramelo? No, me los comía yo, los caramelos. ¿Delante de él? Bueno, ¿qué te parece...? No, 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 no entiendo que lo hacías a propósito, delante de él, te comía los caramelos. No, 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 no. No, vamos ahora. Yo me tengo que ir ahora. Después retomamos de lo que estábamos hablando. Sí. ¿Quién se le ocurre ir a la costa de vacaciones en pleno invierno? ¿Son boludos? Jorge, helado, hay menos gente, es temporada baja, empieza el calorcito, ¿no está? Alejandro, el alcoholismo no se cura descansando. No, bueno, bueno, no, lo que Andrea tuvo es una recaída. ¿Pero recaída de qué? ¿De qué me estás hablando? Si ella nunca se levantó de ningún lado. Esto no es una recaída. Ale, te digo de verdad, dejá de justificarla y de acubrirla todo el tiempo. Yo la tengo que ayudar, es mi mujer. Pase lo que pase, yo voy a estar con ella siempre. Me acaba de llamar Reina Suárez para reclamarme, necesito hablar con Laura. Dolores, Laura no se puede ir a este canal, es lo mejor que tiene este canal, de verdad te lo digo. Ah, sí, la verdad que no sé qué es lo que me molesta más. Que defiendas a alguien que nos quita todos los anunciantes, que está arruinando el canal o que todavía sigas tan enganchado con tu ex. Dolores, Laura no está arruinando el canal, está tratando de mejorar este canal FIASA de cuarta categoría, te lo digo. Ah, sí, bueno, yo te agradezco mucho tu opinión, pero es una decisión tomada, y por mí. Perdona, pero que te encierres en una posición no quiere decir que estés negociando. ¿Por qué no le decís a tu jefa que estás embarazada para evitar que te echen? ¿Quién te dijo eso a vos? No, bueno, se le escapó a Andrea. Pero es vos, Lourda, pero lo único que le pedí es que no se lo dijera a nadie. ¿Quién me lo sabe? ¿Qué dijo? Espera, espera, espera. Tu hermana tiene un problema. No, uno. Tienes que bancarla. Vamos. ¿Tienes que qué? ¿Tienes que bancarla? ¿A quién la va a bancarla? Hace 30 años que me la vengo bancando, que venimos fumando. ¿A quién más se lo dijo? La voy a reventar a panos. No, 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 lo sabe Ernesto. ¿Es Ernesto? Ah, sí, pero evitamos lo peor. ¿Qué? Pablo no lo sabe. Pablo cree... Ah, estuvo a... No. ...cree que la embarazada es Cata. Y ahí empezó todo este delirio. Claro, entonces yo me quiero morir. Decime allá mismo que nadie más lo sabe. La voy a matar. Perdón, si lo sabe todo el mundo, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué no se lo decís a tu jefa para evitar que te echen? Quiero hablar con su abogado y terminar de una vez por todas con todo esto. ¿Dónde está Laura? Pablo, basta. Dolores, Laura está en el camarín. Quiero que entres, que hables con ella, que arreglen todo y que se termine esta historia. No puede ser que estemos así por esta reina Suárez. No, no, no. Esto no es por reina Suárez. Laura tiene una actitud que yo detesto. No tiene idea a quién tiene enfrente. No me importa si acabó, se va, la ha hecho, no me importa. Lo que ella quiere. Pero esto es una decisión tomada. No es más fácil decirle que estás embarazada. ¿Cuál es el problema? ¿Ella tiene motivo para que te echen? No se lo voy a decir. Prefiero que me echen. ¿Cuál es el problema? Que Pablo sepa que estás esperando un hijo de él. Encima, eso te evita que te echen de tu trabajo y blanqueas el tema. No lo voy a decir, Ale, por favor. No lo voy a decir. Tratemos de ir por otro lado. Dale, vos sos mi familia. Cuidame. Te estoy pidiendo, por favor, que me banques vos ahora a mí en esta. Por favor. Busca otra excusa. Decirles que prendieron las cámaras, que me hicieron una cama, que yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Que aún ahora no entiendo lo que pasó. Por favor, cubrime. Yo no quiero que Dolores sepa que yo estoy embarazada. O sea, te lo tenés que hacer sí o sí. Mirá que te queda para siempre eso. Lo del pene decís vos. La circuncisión es obligatoria, pero eso es lo de menos. El tema es que hay que estudiar mucho para ser judío. Hay que comprometerse de una manera muy especial. ¿Y a mi casamiento vas a poder venir? ¿Es por iglesia? Sí, bueno. No sé, no lo definimos todavía. No lo definimos. Estamos viendo. Yo quiero hacer algo sencillo, ¿viste? Porque no quiero hacer otra vez tirar la casa por la ventana. Después me la pongo, ¿viste? Y termino tirándome yo por la ventana. García, avísale a los pasajeros que aterrizamos en Asunción por un desperfecto técnico. ¿Qué? ¿Qué desperfecto técnico? ¿Dónde está el desperfecto técnico? Si está todo perfecto, el avión anda perfecto. El clima está bien, Débora. Todo está bien hasta que deja de estarlo, García. El clima ahora no está bien, lo avisó el comandante. ¿O te van a avisar cuando te vas a morir también? ¿Qué? ¿Nos vamos a morir? Ay, Lynch, por favor. Si no le avisan a los pasajeros, yo los voy a matar a los dos. ¿Sabés cuál era la noticia que me tenía que ver? Me hay que se casa, Taro. ¿No lo podés creer? Se... Sí, sí. Los siete lagos, no. Los tres lagos, papá. Los tres lagos pusiéramos a pasar todo el día en camioneta. Vamos a llevar unas cañas y todo. La vamos a pasar bomba. Yo le voy a decir a mamá. Sí. Le voy a decir a mamá. La voy a convencer, viste, como mamá. Sí, amor, te quiero. Chao, mi vida. Chao. Qué chiquitita. ¿Qué? Perdón, no me di cuenta que estabas hablando. Sí, sí, amorcito. Bueno, no me hagas la rica. No, no me hagas la rica. Ya sé. No sabés. Sí, que es el cumpleaños. ¿Sabés? Qué obvio que lo sé. Bueno, como el cumpleaños de Mateo, entonces yo estoy organizando una salida a pescar en trolling. ¿Sabés lo que es trolling? No. Es ir así embarcado. Y entonces lo vamos a llevar a Hernán y vamos a hacer una fiesta de todos, todos los hombres. Ah, mirá. Así, una pesca. Qué actividades que son solo para hombres. Sí. ¿Qué es un chiste lo que me está diciendo? Sí, es un chiste. Lo está haciendo de mala onda. Te conozco. ¿Sabés qué le puedo decir? A Natalita, a Natalia le puedo decir también que venga con nosotros. Sí. Está bien. No creo que Natalia pueda ir. ¿Por qué? Y porque no está de humor. ¿Sabés las cosas que le están pasando a Natalia? ¿Te enteraste? No, es una idea tuya. Vas a ver que yo la voy a convencer. Natalia, cuando vos le das un buen plan, Natalia, es todo optimismo. ¿Vos me estás cargando, Tano, a mí? ¿Vos de verdad creés que yo me voy a poner contenta de que vos te lleves a mi hija, con tu ex familia, y que yo me quedo acá sola, muriéndome de angustia? ¿Algo problema por un cajoncito de mierda? Tanto quilombo, flaco. Mirá. Tanto problema. Mirá lo que pasó. ¿Ves? ¿Qué pasa, Natalia? Nada, que le pide un favor a este sorete, que me entre un cajoncito de mierda y me dice que no. Mi trabajo es despachar la mercadería y dejarla en la puerta. Y mi trabajo es darte una patada en el orco, saberlo bien que te vas a hacer. Un cajón te pedí, querido sos tipo. ¿Qué te pasa, loco? ¿No te das cuenta que te pide un favor? Vos sí que estás loca, flaca. Sí, loca, loca de otro. Estoy loca de que danes un carajo por el otro, de bronca, de eso estoy loca. Ey, 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 ¿te podés calmar un poquito? ¿Estás gritando desde hoy? No me calmo nada, porque estoy harta de que la gente no haga nada por el prójimo, ¿entendés? Un cajón le pido, ¿entendés? No es mi trabajo. Ya me escuché que no hay que entrar acá. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Dejarme los cajones tirados ahí, pedazo de sorete? Bueno, bueno, bueno. Por favor, basta, basta. ¡Sos mío a todos iguales! Ey, ey, basta, basta. Basta. Andá, dale una manito, papá. Dale, sé bueno. Me parece que no le vamos a decir nada a Natalita. Hacé lo que quieras. ¡Natu! Bueno, no llegué a un acuerdo con mi abogado, pero sé que es algo que se va a resolver en lo inmediato, así que estoy tranquila con eso. Lo que sí te voy a pedir, por favor, es que dejes de hostigarme, porque no me siento cómoda, no me hace feliz, estoy toda... No me gusta la situación. Igualmente lo vamos a arreglar. De alguna manera no te voy a salir barata para nada, porque nunca fui barata, así que andá preparándote. Ah, no seas barata. No, es todo lo que tengo para decirte. Bueno, sé que estás embarazada. ¿Quién? ¿Vos? ¿Estás embarazada? No, pobre, perdón. No, no, no. Quiero reír así en tu cara, pero es un poco fuerte. Evidentemente vos no sabés que yo no puedo tener hijos, así que... No, no. Estás diciendo cualquier cosa que escuchaste por ahí y repetís como un loro... Perdóname, te acabo de escuchar a vos en el camarín hablando con tu abogado, diciendo que estabas embarazada. Yo no soy tarada. Lo escuché de tu propia boca. No soy una de esas personas a las cuales vos estás acostumbrado a engañar. ¿Ok? Yo te escuché y lo escuché de tu boca. Así que a mí de tarada no me tratás. ¿Ok? Muchas gracias por venir realmente y por estar con nosotros en esta noche tan especial. Porque 10 años de amor no son una pavada. ¿Ay, te gusta? Me lo trajo Carlos de Miami. Yo le digo, pará de gastar. Loco, pará. Pero él tiene como una fijación con el gastar. Es impresionante. Ay, Carlos. Por favor, pará. Pará. Es como vivir con un adolescente. No se puede estar pegado. Ay, pero Carlos, pará. ¿La Valle? ¿Qué haces ahí parada? Nada, no. No estaba haciendo nada. Claro, nada. ¿Cómo te gusta estar al pedo, eh? Con todas las cosas que hay que terminar de hacer, la cantidad de detalles que... El hielo, por ejemplo. ¿Lo fuiste a buscar? No, porque dijeron que lo iban a traer para acá. Ay, vos te quedás tranquila. El hielo se puede derretir, el tipo se puede perder, no sé, el camionero puede chocar. ¿Vos le querés dar bebida caliente a la gente? No, bueno, voy a buscar mi teléfono. Pará. A vos no te importa nada de mí, ¿no? No te importa nada de mi felicidad. Vos te cagás bien cagada en mí, ¿no, La Valle? Ay, no, ¿cómo vas a decir eso? Pará, no me interesa nada. Me voy a bañar, me voy a cambiar, le voy a buscar a Carlos. Te pido encarecidamente que te ocupes de todo lo que falta para que yo, cuando entre por esa puerta con Carlos, todo esté perfecto. ¿Está claro? Sí. ¿Pablo lo sabe? No. ¿Querés que se entere? No. Bueno, entonces simplifiquémonos la vida. ¿Sabés? Yo no le digo nada a Pablo. Vos renunciás. ¿Vos estás loca? En serio, ¿de qué me estás hablando? Porque te juro, tenés boca parada enfrente mío y no puedo ni creer lo que estoy escuchando. ¿A mí me estás chantajeando a mí? No, no. Primero no estoy loca. Tenés mucho cuidado con lo que decís. Segundo, no te estoy chantajeando. Estoy negociando. Soy bastante más profesional que vos, ¿ok? Sí, sí, estoy negociando. ¿Está bien? ¿Querés que le diga a Pablo? Perfecto. Vos hoy se lo digo. ¿No querés que se lo diga? Listo, entonces renunciás. Pero renunciás ya. Porque estoy harta de esta situación. ¿Te queda claro o no te queda claro? Ok. Ok, ¿qué? Ok, que mañana te llega la renuncia. Perfecto. Fue un pequeño desvío por precaución, García. Débora, un pequeño desvío. Es a Punta del Este, no a otro país. Suiri, Punta del Este es otro país, García. Bueno, no sé, explícame entonces cuál es el desperfecto, ¿viste? Si querés saber cuál es el desperfecto, hacete pilota, García. O preguntale a Fran. ¿Ok, Suiri? Ay, no puedo creer. Otra puedo creer. Yo no me voy a quedar acá. Yo tengo cosas que hacer, ¿entendés? Vienen los padres de Don Ofri a casa. Y yo, y yo tengo que ir a la sinagoga, ¿no? Y yo tapito cosas que hacer. No sé, yo no me voy a quedar. O sea, yo te juro, el río lo cruzo nadando, buceando. No me importa, ¿no? Encima. ¿Tenés roaming vos? No tengo señal. ¿Tenés señal? Estás porquería. Toma. Sí, no, vienen porque... Me vienen a ver a mí, vienen a ver a May, porque tenemos que darle una noticia que, bueno... ¿Qué? Nada. ¿Qué noticia? No, dale. Pero para que después le... Me tengo que mandar el traje. No, para, 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 ahora. Ignacio. No, soy yo, Don. No, no sé qué pasó. Hubo un desperfecto técnico en el avión y tuvimos que parar en Asunción. ¿Cómo que le pasó? Si yo revisé ese tubo, estaba en perfectas condiciones. ¿Qué hubo? ¿Problema de clima? ¿Qué pasó? Qué sé yo, no sé. Para avisarte que no sé si me voy a tener que quedar unas horas acá. A no ser que me saque un ticket y me vuelva de alguna otra forma. Lo que pasa es que Débora me va a matar, no me va a dejar. Che, qué macana. Está mi familia acá y justo yo... Bueno, no sé. ¿Por qué no le preguntas a la Prida a ver qué onda, a ver cuánto tiempo tiene para prenderle la vuelta? Bueno, le digo y te llamo. Pero escúchame, decíles que estoy acá varada, que me demoré, que no es que no me importa, que quiero estar ahí. Sí, yo les explico. Vale, un besito. Francisco, ¿me podés explicar cuál es el desperfecto del avión? ¿Cuál es el desperfecto? Sí. Hay un desperfecto en la turbina número 4, así que calculo que vamos a estar acá hasta mañana. No, querido, no, de ninguna manera. Acá no hubo ningún desperfecto. Pero, ¿y qué querés que haga? No sé, porque no prendió. Son imponderables, yo no tengo nada que ver. Se rompió la turbina 4, ¿qué querés que haga? ¿Por qué no prendieron las luces entonces? ¿Por qué no prendieron el único señal? ¿Qué pasó? ¿Por qué no prendieron los hoteles? ¿Quién va acá? ¿A qué cuarto va? ¿Las llaves? Y basta. No, va a estarlo yo. ¿Hasta mañana? ¿Acá? Yo no me voy a quedar, Francisco. Yo tengo cosas que hacer, cosas muy importantes. ¿Sabes por qué? No sé. Yo también tengo cosas que hacer, Francisco. Yo tengo que ir a la sinagoga. Y yo tengo que ir a mi casa porque vienen los padres de Don Ofrio a comer porque le vamos a dar un cepo y vamos a casa. ¿Qué me importa? Cada capitán tiene su criterio. Nos quedamos hasta mañana. Ay, Francisco. Francisco, me arruinaste una vez la vida. No me vas a volver a joder. ¿Entendiste? Yo acá no me quedo. No sé qué vas a hacer. Prendé fuego a este avión y reventá. Pero yo me vuelvo. A mí, la verdad, no me extraño. ¿No te extraño de qué? No, seguro que esto fue idea tuya y que ella ni siquiera tiene ganas de vernos. No te digas, pavada. Che, ¿por qué? Mirá lo que hace. No sé qué dice. Que hay imprevistos, turbulencias. Estás azafata, serio, juro. Pero no es que... A ver, no lo está haciendo ella. Ella sabe porque obviamente le dicen como azafata le tienen que decir cuál es el problema. Pero no es... Es que no lo puede arreglar ella. O sea, si tiene tanta ganas de verlo como yo. ¿De verlo para qué? Se casa, mamá. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Nada, Nati, la verdad. Te juro, no te iba a decir nada. Iba a esperarte. Te iba a respetar tus tiempos. Pero te veo y no sé. No me pasa nada, mamá. ¿No te pasa nada? No me pasa nada. Estás todo el día con la computadora, todo el día con el teléfono. Mirá lo que es esto. Te vas a obsesionar. Te vas a deprimir. No estoy ni obsesionada ni deprimida. Veo esto porque lo único que necesito es entender. ¿Entender qué? ¿Qué necesitas entender? Entender por qué hizo lo que hizo. Entender por qué vino y me dijo cosas lindas si iba a volver con el marido. Entender por qué me habló del futuro si iba a volver con este tipo. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Porque se habrá asustado. O porque habrá pensado que a lo mejor, no sé, vos no sos la persona ideal para ella en este momento. No, mamá, no. No. Nosotras somos tal para cual. Somos perfectas. Mirá, las dos amamos el karate. A las dos nos encanta el helado de pistacho. Las dos nos reímos de los mismos programas de televisión. Cuando estamos por subir un taxi, las dos nos decimos, ojo, mirá en la cara. Ninguna atiende llamados desconocidos. No sé, podemos estar horas jugando al sudoku. Horas. Nos cagamos de risa de los hippies. Siempre. Odiamos la murga. Somos perfectas. Y yo lo que me pregunto es, ¿por qué, si somos tan iguales y tan perfectas, ¿por qué ella decide volver con este imbécil al marido? Y por eso, porque es el marido. Qué sé yo. Pero, mamá, ella me dijo mil veces a mí que nunca se había divertido tanto como conmigo. Nunca. Me dijo, nunca me reí tanto como con vos. Me dijo que el tipo este que no le pasa nada, que no le gusta, que no... Yo lo que no entiendo es por qué si vos te reís todo el día con una persona, si son tan iguales, si son tan perfectas, podés elegir conformarte con este idiota, podés elegir volver a la cama con este tipo y acostarte a dormir con este tipo. ¿Por qué? Te juro que si no lo entiendo me vuelvo loca, mamá. Mira, mi amor, el amor es así, ¿viste? Es, qué sé yo, es muchas cosas, pero casi nunca es justo. Casi siempre es caprichoso, es arbitrario, es... Vos te ponés a mirar la foto de él y te preguntás, ¿qué le ve? Y no te podés responder. Entonces se lo mostrás a tus amigas, ¿no? Y se ríen juntas y se preguntan y querés alguna explicación. ¿No sabés qué, Nati? El amor no... no tiene explicación. ¿Qué tal? ¿Pasa algo? No, no. Hoy como que había quedado algo medio en el tintero. ¿Se acuerdan? No sé. Y bueno, yo venía porque me pareció como que quedó algo ahí, medio ahí. No, pero no, no. Bueno, perdóname, sí. Yo te tengo que pedir disculpas. Me rayé, no sé. Locura mía, casi te arrastro a vos a ese delirio. Es un problema que yo tengo, pero es mi problema. Vos no te tenés que preocupar por eso, ¿viste? Claro. Quedate tranquilo, ¿no? Porque... Es un problema que... Claro, igualmente a mí es una cosa que no... No, 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 no. Te quiero decir que es una cosa que me pasa a mí que yo nunca se la dije a nadie, ¿viste? Te la voy a contar. Me da vergüenza. No, no. No, no. Tiene confianza. Bueno, te la voy a contar, te la voy a contar. Resulta que yo, cuando... cuando... un hombre me quiere dar un beso, como que me pasa algo raro. Nerviosa me pongo, pero no nerviosa, normal. Me pongo nerviosa anormal. Anormal. Sí, y como que me bloqueo, ¿viste? Entonces yo hoy pensé... Loca estaba. Pensé que por ahí, como yo te conozco y tenemos... Viste, sos mi amigo por ahí, podía probar con vos y ver qué pasaba, ¿no? Qué me pasaba. ¿Cómo que pasaba? Claro. Era besarme. Ah, un beso, usted dice. Sí, sí. Claro, claro. Sí. Sí. Sí, pero... No, no, es un beso, ¿no? Sí, no, no, es nada. Sí, por eso, no. Para mí no hay problema, es un beso. Claro. Sí. Vos decís que podríamos probar. No, no. Era una cosa que usted quería, yo ya... No, deja, deja, no. Deja, porque ¿sabés qué pasa? Después me quedé pensando. Yo te reconozco a vos. Viste, yo te tengo confianza. Lógico, sos mi amigo. Si estamos todo el día juntos, trabajamos juntos, vamos a todos lados. Me llevaste al zoológico. Dormí en tu casa. Escuchame, no me va a pasar lo mismo que me pasan con otros hombres porque... porque... porque somos amigos. Ajá. Posta, te digo, sos el único hombre en este mundo que a mí no me pone nerviosa, Falcón. Claro. Eso es alucinante. Sí. Alucinante. No me pone nerviosa. ¿Es loco? ¿Es loco? ¿Qué? Hola. Me vengo a despedir. Me voy esta noche en el avión. Me voy con Hernán y... ¿Vos no querés venir, Nati? ¿Estás en serio? No, no, no. No estoy de humor. Gracias, Tanón. Ah, bueno. Este... ¿Llamo cuando llego? Está bien, Tanón. No, no, no. No te gastes. No, no, no. No me hagas quedar esperando un llamado que sé que no... que no va a llegar. Así que ya está. Ah, no me... ¿Qué quieres? ¿Que no vaya el cumpleaños de mi hijo? No, andá. Quiero que vayas. Lo que no me gusta es que... Nada, que quieras ir sin mí. Ya le hablamos a esto. ¿Te acordás? Que ya le hablamos. Está bien. ¿Eh? ¿Está bien? Mirá, está bien y no está bien. Me va a seguir. Está bien, de verdad. Está bien. Andá, en serio. Pásala bien. Yo te entiendo. Está todo bien. Te quiero mucho. Yo también. Decile a Mateo que lo extrañó. Dale. Chao. Cuídense. Chao. Estamos hechas mierda, mamá. Ay. Hola. ¿Se fueron? No me digas que se fueron, ¿sí? Sí, se fueron, sí. Obvio, claro. Tienen que ir hasta los porborines. Es lejos, viste. Se las hacía tarde. Ay, qué juro, Rubén. Ay, qué bronca que me da. No lo puedo creer. Le dices de todo, pero Francisco se volvió loco. Loco, no sé. ¿Por qué pasó? Se clavó en Asunción. No quiero salir acá. El avión no sale. El avión no sale. ¿Qué pasa? Le dije. No, no me quería decir qué pasaba. Yo no me iba a quedar ahí porque yo tenía que venir acá a encontrarme con tu padre. Bueno, me tomé un avión. Pero me lo pagué yo el avión, ¿eh? Eso hizo. Y me vine para acá. ¿Por qué está enfermo? ¿Qué le pasa? Le voy a romper la jeta cuando lo veo. ¿Qué le pasa? ¿Por qué hace eso? Porque está mal. Pero lo van a rajar. Está mal, lo van a rajar. Se va a ir sin laburo. Es un problema de él, ¿viste? Yo lo entiendo. Entiendo todo. Igual no me importa porque a mí él no me importa. Lo que me importa es que tu papá se allanó. Que crean que yo no los quería ver. No. O que se enojen conmigo porque, ¿viste? Seguro no se enojaron. Júramelo. Te lo juro, ¿no? ¿Y qué les dijiste? Que los vamos a ver cuándo. Demorada, con un vuelo. ¿Reina? María Emilia. ¿Qué es acá? Lo mismo me pregunto. ¿Qué haces vos acá? Y vestida así. No me digas que a esta altura del partido seguí sirviendo jugos en un avión porque se me parte el alma, mi amor. Mirá, yo de tu atuendo no voy a hablar. No, no podés ni empezar hablando. ¿Y vos acá qué haces? Yo vine a esperar a... Ah, no, no, porque pensé que le habías robado plata a tus amigas. Estabas nuevas y te estabas por fugar. No, nada que ver. Nada que ver. Vine a buscar a Carlos. Carlos es mi marido. Ah. Que viene urgente a festejar nuestro décimo aniversario. Ah, felicitaciones. Perdóname. No te quiero lastimar. Digo, después del garrón que te comiste con los cuernos que te metió tu... Que iba a ser tu marido, ¿no? El piloto este. Sí. No, no te preocupes, no me lastimaste. Más superadísimo. ¿Ah, sí? Ha quedado en el olvido. Te presento a Rubén. Nos vamos a casar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Reina. Reina, Rubén. Rubén, Reina. Hey, André. Hola, amor. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Vani? Ay, Ale. ¿Cómo estás? ¿Se ven bien? Bien. Bien. ¿Qué haces acá? No sabía que venías. ¿Cómo no voy a venir? No. Sí, yo vengo siempre. Ah. Es más, me dijeron que tengo permitido venir de lunes a viernes. Pero hablé, me quejé y ahora me dejan venir los fines de semana también. Mira. ¿Todo bien? ¿Qué le dices? No, nada. Sí, las revistas que están acá. Me fijé el otro día, son del año pasado. Sí. Pasé por la librería y te traje algunas cosas. Estas son unas revistitas para que te entretengas. Ay, bien. Traje un par de libritos. Este es uno de Misterio, que está muy bueno. Gracias, Ali, gracias. Esta es una novela que te la vas a devorar. Me la recomendó la chica que me la dio. Gracias. Este es un análisis psicológico. Está bueno. En todo me fijé. Nada habla de alcohol, así que délo tranquila, ¿sí? Ale, ¿sabés qué? A ver, yo no quiero que vos te sientas obligado que tenés que venir todo el tiempo a verme. ¿No vengo obligado? Podés no venir un día, porque es una decisión mía. No, no, yo vengo porque te extraño, porque te quiero. Oime, ¿están haciendo deportes? A veces, sí. ¿Sí? Bueno, te traje un poquito, lo pedí a María. Bueno, tenés todo. Pero yo no estoy siempre de jean, mi vida. Están ropa más cómoda. ¿Sí? Lo tengo todo acá. ¿Por qué me mirás así? No, no, por nada. Porque, no sé, a veces siento que yo no merezco un hombre que me quiera tanto como vos. Te merecés más. Todo lo bueno te merecés. ¿Sabés que me estoy remiando? Ahí estoy, mi vida. ¿Me está fría? ¿Reina cuánto es? Suárez. Así que era verdad nomás que estabas de novia con un mecánico. ¿Vos sabés que ayer me lo dijo Magui su bizarreta? Y yo estuve calando de risa una hora y media. No lo podía creer. Porque digo, tantas ínfulas, tanto delirio de grandeza para terminar revolcándote con un peón. María Emilia García del Río. Escuchame. Es para morir. Es para reventar. No, no, perdóname. No lo quiero decir para ofenderte. Vos tenés pinta de ser un amoroso. Así, con esa cara, todo, da un poco de miedo. Pero tenés pinta de ser un amoroso. No entiendo. ¿Qué te pasa? No, no... Y escúchame, Rubén, ese enterito mameluco tan lindo que tenés. ¿Es el de Gala o es el de todos los días? No, me lo hago coser por unos taiwaneses. No entiendo de qué te reís, Reina. Bastante desagradable lo que estás haciendo. Rubén, además, para que te enteres, es el jefe de mantenimiento de todas las flotas. Así que... Calvaste un poco. Mecánico. Mecánico. Si fuera mecánico, ¿cuál es el problema? Tu marido es ladrón. Lo sabemos todos. Es más, ¿sabías que su marido está por salir en un informe que le hizo Laura? En cualquier momento lo ponen al aire porque el señor... De hablar estúpide. Así. Qué estúpide. No te cansás de hablar huevada. Realmente. Bueno, mirá. Un besote para cada uno. Me voy a la Gate 14 porque quiero ser lo primero que ve a Carlos cuando se baje del avión. Los invitaría a la fiesta pero bueno, no quiero que se sientan desubicados. Otro día armamos una picada o pido unas empanadas allá un 0800 que están bastante buenas y los invito. Chao. Qué agresiva. ¿Qué le pasa a mí? Yo a tu fiesta no voy, reina, ni aunque me mandes un remis. Lau. Hey, Lau. ¿Está bien? ¿Puedo hablar un segundo? Me acabas de decir Martín que renunciás. Cualquier cosa. ¿Cómo la renunciás? Si no te quería decir. No entiendo. Pero ahora me pidieron que me fuera y ya me estoy yendo. Pará, pará. Vamos de vuelta. Si te callo la tiraste, déjate. ¿Esta mina te extorsionó? ¿Te amenazó? No, no, no importa. Igual yo mañana voy a hablar con Ale a ver si él puede hacer algo pero la verdad es que no sé, también las cosas hay que recibirlas cuando vienen de la mejor manera que se pueda y entonces mejor, qué sé yo. Por ahí es lo que más nos conviene a todos, inclusive a vos. Así que... Perdón, 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 ¿eh? Sí. Entiendo. Primero que me parece rarísimo todo. ¿Vos qué sabés? Lo que me conviene o lo que yo quiero o lo que no quiero. Yo vengo a este canal figaza por vos, Laura. Nada más que por vos. Aunque estemos separados, me chupo un huevo. Yo me levanto a la mañana y sé que vengo, sé que te veo, que estás acá. No sé, que te puedo mirar, que me puedo hacer loquito con vos, que me puedo pelear con vos eventualmente. No sé, de verdad, no... no te vayas. No me saques eso. Es lo más lindo que tengo, de verdad. que no entiendo por qué te querés ir, Laura. Hasta hace dos minutos te tenían que sacar con una grúa de acá. ¿Qué pasa? Hay como un momento de la vida en el que uno tiene que... que asumir que todo pasa por algo y... aprender a dejar ir. Y eso es lo que yo tengo que hacer hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y renunciaste entonces? No, porque no pude o no quise o no sé, tampoco le quería dar el gusto a la mina esta, pero era como una situación que no daba. No sé tampoco si es lo que corresponde, quizá lo tenga que hacer. Tampoco... Me muero si se entera Pablo a través de ella. O sea, eso sí, directamente la reviento a palos. Tampoco... Igual que a esta altura del partido también igual lo sabe todo el mundo. Lo sabe esta mina, lo sabe Alejandro, lo sabe Coco, lo sabe Andrea, lo saben todos ustedes, lo sabe todo el mundo menos él. Es una cagada. Y encima ni siquiera estoy contando la parte en la que sigo con la mentira de que estoy saliendo con Guillermo. ¿Pero vos te das cuenta que estuviste un poco estúpida como te fuiste metiendo en este libro? Muy, demasiado estúpida. Escuchame, ¿por qué no dejas pasar unos días y le contás? No, pero ¿por qué? Si no lo contó hasta ahora para no perder el trabajo, ¿por qué lo va a contar porque sí, no? Una que pienso parecido a mí. Te agradezco mucho, Silvita. No, de nada. No puedo más del agradecimiento porque, digamos, todas mentimos, todo el tiempo mentimos, mentimos y que me agarran a mí de punto. Yo no mento más. No, no, no más. No, chicas, no. Yo a partir de ahora hago las cosas bien. Me va a costar porque te digo que las estoy luchando. ¿Sabes lo que me hizo Francisco hoy? ¿Qué? Inventó que había un desperfecto técnico en el avión y nos dejó varados a todos en Asunción. No. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque nos quería retener ahí porque como yo me tenía que encontrar con la familia. Le doy una oferta y se hizo loquita y dijo, no, chicas, acá no me quedo. Es un estúpido. Ese pibe es un estúpido y vos sos otra estúpida que no termina de cortarla nunca. ¿Pero yo qué tengo que ver? No hice nada. Es él que está re loco. Y encima, para terminar de arruinar el día, ¿a quién me encontré en el aeropuerto? ¿A quién? A reina. No. Re loca porque se ve que venía a buscar a Caro no tiene idea. ¿Dónde estás, Carlos? Carlos. ¿Dónde estás, mi amor? Qué chota es esta. Mira que pasaron años, ¿eh? Y nos sigue afeminando la vida, pero es... ¡Ay, sí! Y a mí lo que más rabia me da es que nosotros estamos acá como cuatro gansas comiendo empanadas y ella está ahí festejando el aniversario con su marido y todos esos amigos nuevos, ricos, que vos decís que tiene, que... Igual te digo que esos amigos delincuentes. Es el marido. No se merece tener nada. Así sean unos delincuentes. Y un marido que es un mundo no se merece nada. Se merecería estar sola. Carlos, por las dudas te aviso, estoy en el bar del Duty. No entendí bien la gate por la que vas a salir, así que en cuanto sepas, en cuanto salgas por la manga, que por favor mandame un mensajito. Porque ya acá tengo activado el wifi. Ya, ya, ya pagué. Te amo. Pensá que si no quebraba la financiera, hoy estamos todas festejando el aniversario, yo... pensando que un amigo de Carlos en el año 6. Yo no... Si hubiésemos ido, no sé, si hubiésemos ido, hubiésemos ido a reírnos... Obvio que hubiéramos ido. El estilo es insoportable que tiene y las cosas que juega, no sabés. ¿Por qué tanta cosa tan carregado? Yo te hago un vuelo rasante por la mesa de dulces, como una loca, no me parás. ¿Qué estás pensando? ¿Todas estamos más o menos pensando lo mismo? ¿Qué vamos? ¿Y le chupamos y le comemos todo? ¿Eh? Sí, si me pueden caer también un poco de vino en algún vestido porque yo sería re milagrosos. ¿Por qué no? Claro, accidentalmente. Claro, como que no me di cuenta. ¿Vamos? Ah, querida, Suárez, le informo que los pasajeros del avión ya están desembarcando. Ay, muchas gracias. Cuidado. Fiste muy gentile. Esperá que te doy una prueba. Estoy en Miami, no puedo volar. Negocios, perdón, llego la semana que viene. Carlos. Carlos, ¿cómo que no venís? ¿Dónde estás? Muy bien. Sí, todo perfecto. Muchas gracias. Sí, se vio todo muy bien. Gracias. Descortan la demora, por fin. Hemos llegado. Después te llamaron. Muchas gracias. Ay, perdón. Gracias. Me quedé barra de la asociación. Tomen, chicas. Bajón. Sí, pero es una fiesta o un velorio esto? Sí, la música, la música es un bajón. Podrían poner un poquito más. Vinimos. Nada, estamos acá para festejar. Pero no están invitadas, no están en la lista. ¿Cómo que no? Sí, estamos invitadas. De hecho, esta tarde yo he tenido una charla muy amena con Reina, en la cual hemos limado a las perezas. Y ella dijo, ¿están para venirse a casa a celebrar? Y yo le dije, ¿sabes qué, Reina? Sí. A comer a ver. No me dijo nada igual. No te dije nada. Pero ¿y vos quién sos? Verónica. Pero vos no es a la valle. No, Reina me dice la valle porque yo estaba en la inmobiliaria que quedaba en la valle 888. Y a un compañero le decía pastel. Qué divina, qué sensible. Sí, realmente. Yo les pido que se vayan porque la verdad es que no, ella no me avisó nada y me comprometen. Sí, pero no, ella sabe, ella sabe. Sí, estamos en la lista. No, no están en la lista. Ya lo chequen, igual voy a llamarla para confirmar y volver. no, no, no hace falta. Sí, estamos re invitadas sino que no hubiéramos venido. Vinimos porque estamos la molestas. Una preguntita, la valle, ¿qué te parece? Una coreo, será mucho? Dale, yo me lo he visto. Ay, qué viva. Sí, tengo una música buenísima, acá tengo un papel. Ya está todo organizado, ¿eh? ¿Ah, sí? Cuando ellos entran, todos juntos decimos sorpresa. Ay, qué lindo. Qué creativo, ¿verdad? No sé si nos va a salir. Práctico. Dale. Dos, tres, sorpresa. La valle, escúchame, es de voy sola. Inventá algo, que pasó algo con el avión o algo así, andá sentándolos a todos, pero voy sola. ¿Cuánto fue? ¿No? Sí. ¿Qué tal? Soy Laura Luna. ¿Dónde va? Hola. Soy cliente de Carlos. ¿Dónde va a Carlos? Hola. Soy cliente de Carlos, sí. Soy Mónica Duarte, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Mónica? ¿Qué vendió una casa? Qué linda pareja, ¿no? Sí, hermosa pareja. Silencio. Qué maravilloso. Aparte son gente re honesta. Sí. Sí. Qué lindo. Tremendo, tremendo. Él es un príncipe. Él es un jequeado. Sí, un héroe de esos que vienen a caballo. Sí. Él es un chorro de agua fresca. Sí. Sí. Bueno, ¿dónde está ese hombre tan alucinante? Yo lo quiero conocer. ¿Dónde está esa pareja feliz? Estamos por aquí. Llega, llega, llega. Sí. Sí. Tremenda. Sí. Sí. Tremenda. ¡Sorpresa! ¡Uf! ¡Estás solita! ¿Qué hacen acá? ¡No la vayé! Vos sos... sos pelotudo. Te mandé mil mensajes recién. Yo les dije que no estaban invitadas y aparte ella me sacó el teléfono. Yo no te podía avisar. Mira... ¡No servís para nada! Rajan, acá no te quiero ver. Salí acá. ¿Y ustedes qué hacen acá? No estaban invitadas. Pará, pará, pará. No la maltrate. No te agarres con la chiva que no tiene nada que ver. Nosotros vinimos a darte una sorpresa. ¿Qué pasó con Carlos? ¿Viene en helicóptero? Finalmente la sorpresa... Carlos no sabía nada. No sabía nada de esta situación. Era una sorpresa también para él. Sí, y tuvo un imprevisto porque estas cosas pasan. Entonces yo fui la que resolvió que él no viniera porque tenía un quilombo afuera y bueno, y que dejá de preocuparte. No, no pasa nada. Ah, está, está. ¿Vos resolviste que Carlitos te dejara de garpe? No sos, no sos graciosa, Mónica, pero para nada. Es empresario. Claro. No es pisero. Bueno, reina. No es mecánico. Es empresario. Y en la vida empresarial pasan un montón de cosas. Pasan... ¿Me lo vas a explicar a mí? ¿Qué sé yo? Sí, a vos. A vos. Justamente. Hay cosas, hay cruces, hay un montón de imprevistos. Bueno, no tengo por qué andar dando explicaciones. Le pido por favor, ustedes sabrán comprender que se retiran, si pueden ir. Ya vieron todo lo que tenían para ver, si pueden ir. Sabemos comprender. Sí, 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 sí. Somos muy comprensivas. Eso seguro, graciosas no, pero sí comprensivas. Lo que sí se ve, si me dejas decirte, sin ánimo de ofender, veo que acá hay mucha guita, mucho lujo, mucha casa, muchos amigos y mucha soledad también veo, porque se supone que era un aniversario. ¿Sabes lo que va a haber? Mucha policía si no se van. ¿Por qué? Reina, que mi tesoro, se van todos, se van, se van ya, muévanse, pero qué mierda están esperando. Múvense, más que se retiran, circulen por favor, se van, se van todos a la mierda. ¿Qué le pasa? Por favor. Boluda. Qué ataque. Qué estrés. Boluda, ¿qué le pasa? ¿Qué pasó? Vamos, ya. Vamos, ya. Vamos, ya. Vamos, ya. Vamos, ya. Vayan, que yo ya voy. Ya, ya voy. Ya voy. ¿A qué venís? ¿Eh? ¿A humillarme más de lo que ya me humillaron? Yo no te odio, ¿eh? A mí me costó mucho olvidarte todos estos años. Te extrañé. ¿Ah, sí? No se nota. Sí, se nota. Se nota todo. Entre la gente que se conoce mucho, se nota todo. A mí se me nota que te extrañé y a vos se te nota que no estás bien. es verdad lo que te dijo Laura recién. Tenés esta casa espectacular, te armaste esta festichola, cristalería, platería, flores, todo. Pero yo nunca te vi tan vacía. Tan vacía y tan sola. Nunca. chau, 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 chau. chau, chau, chau. Más que caminan por el pantano, marcan aún tus fallas, mi dolor ha envejecido, igual que mis esperanzas. marcan aún tus fallas, marcan aún tus fallas, marcan aún tus fallas, marcan aún tus fallas, marcan aún tus fallas. Ellas son guapas, la raza fuerte. ¿Qué es? Es un juguito, es como un licuadito de naranja, zanahoria y tiene un poquitito de jengibre, ¿conocés jengibre? ¿Qué haces acá, mamá? ¿Qué haces? Voy a mirar la angostura, igual que vos. ¿Haces maruja y rajar el avión, mamá? ¡Eh! 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 ¿Qué haces? ¡Eh! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? ¡Ay, Dios! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Estás loco, hermano! ¡No te vayas! ¡Ay, Dios! ¡Tranquilo! ¿Dónde te veo? Estás en cada cosa. Más fuerte. ¿Me empiezo nuevo? Sí, y mírame, mírame a mí. Cantame a mí. Mamá, bájate del avión. No me voy a bajar. Bájate del avión. No me voy a bajar. ¿Entonces me bajo yo? Ni se te ocurra. Entonces bájate vos. No me voy a bajar. ¿Esto se me bajo yo? No te bajes. Bueno, perfecto. Natalia. Bájate, mamá. No me voy a... ¡Esto se me va! Natalia. ¡Natu! ¡Natu! Alguno tiene que haber puesto algo. No me mientas. Bueno, está bien. Un poquito se burlaron los del hípico. Y también la que hizo muchas preguntas fue Laura Luna. ¿Laura Luna? ¿Preguntas? ¿Preguntas de qué? La libro está en cada verso, en cada color y ni hablar. Vamos, pal. Con todavía lo que yo quería. No ves que se acomoda todo. Y es claro que estoy preocupada. ¿Cómo no voy a estar preocupada? Estoy preocupada porque Laura Luna te está investigando. Está investigando sobre nuestras cuentas, nuestras propiedades, nuestros bienes, todo nuestro capital. Y vos te vas a preocupar por lo que esa chica triste y resentida pueda decir, por favor. Si nuestra riqueza es más transparente que tus ojos, no tenemos nada que ocultar, mi reina. Tonto, tonto Orolo. Lomé ya cumplen años hoy. ¿En serio? Y le prometí que iba con vos. Ellos te adoran, me hija. Te adoran. No, Francho, los adoro también. Te adoran. No adoran a todo el mundo. No adoran a todo el mundo. No es así. No adoran a todo el mundo. Te adoran a vos. Te extrañan tanto como yo. Ellos ven que yo te amo y ellos te aman. Nosotros acá estamos trabajando, estamos haciendo un informe que tenemos que entregar. Lo termino y me las tomo. Paciencia. Dos minutos. Muy bien. No me dejas alternativa. ¿Vos querés que hable? No, la verdad que no. Bueno, renuncia o hablo. Che, perdón, perdón, perdón. ¿Todo bien? Hasta acá no me metí. Ahora me meto porque no entiendo un solete de qué están hablando. Hablá. No me voy a dejar extorsionar por alguien como vos.